Es muy popular la tradición de que cada 2 de febrero, en el marco del Día de la Candelaria, los fieles católicos visten al niño Dios para después llevarlo a la iglesia y bendecirlo. La tradición es presentar al niño Dios después de los 40 días del nacimiento, que es el 2 de la Candelaria. Se viste de ropón, de beige, para presentarlo a la iglesia. Mucha gente, por lo mismo de tanta religión nueva que hay, ya no vienen a vestir, pero pues ahora sí que nuestras tradiciones son nuestras tradiciones, son muy bonitas. Ya sea con atuendos de santos o alguna otra imagen religiosa, los niños Dios cuentan con su propia moda. San Judita, Sagrado Corazón, el niño de Atocha, son los más clásicos. Hay una gran variedad, cada año salen nuevos y nuevos. Hay luz divina, el niño de la bondad, de las suertes, de la Sagrada Familia, todos los arcángeles. El niño de las suertes, del consuelo, el niño de la abundancia, del Espíritu Santo, el niño de las palomas. Ahorita salió una nueva línea de niños conturbante, tipo del Medio Oriente. El más tradicional ahorita es el ropón en beige o en blanco, porque los padres ya no los quieren de santos. Antes los vestíamos de Santiago Apóstol, San Miguel Arcángel, de Danzante, del Niñopa, pero los padres ya no quieren mucha extravagancia en colores. La veneración del niño Dios es una tradición europea que fue traída a México por los españoles después de la conquista y donde se incorporaron elementos indígenas que lograron arraigar esta costumbre entre los mexicanos. La veneración del niño Dios es una tradición europea que fue traída a México.